Música Arro bueno y arro buenas sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy estamos en un nuevo capítulo de la guía de Monster Hunter Portable 3 Hace tiempo que no venía de vuelta con esta guía de Portable 3 para por incipiantes para los que están recién empezando Y aquí estamos donde lo dejamos exactamente en el capítulo pasado en el cual les dije que iba a ser la armadura de hueso completa para jugar con Cornamusa Que era lo que muchos de ustedes me habían estado pidiendo de que les diera como unos consejos de cómo empezar jugando con Cornamusa Y cómo utilizar esta arma a niveles generales ya que son muy pocas las personas que juegan esta arma desde el principio En el vídeo pasado explicamos cómo conseguir cenis, dineros, en este caso para comprar la armadura de hueso aquí en la tienda La armadura de hueso solo la podrán comprar una vez pasen la primera estrella Se la podrán comprar a esta chica de la tienda de armas por un precio total de 1300 cenis Como pueden ver aquí ya está el set completo, a mí solo me falta el casco pero como ven sigo estando corto de dinero Este va a ser un problema general que les va a pasar a ustedes, sobre todo al principio del juego Ya que el dinero no es tan abundante por así decirlo Por eso en la mayoría de casos se les recomienda esperarse hasta enfrentarse al Gran Yagi Que de hecho lo tenemos ahora en dos estrellas Nosotros ya aquí en las dos estrellas Si nos ponemos a explorar aquí entre las misiones que tenemos Tenemos a el Gran Yagi Este es uno de los Wyverns que uno recomienda principalmente hacerse la armadura Sobre todo para rango bajo Esta armadura te sirve para todo el rango bajo Todo el rango bajo te lo puedes hacer con esta armadura Con la armadura de este monstruo mejor dicho Luego hay una combinación que vamos a ver más adelante en la guía Que es mezclar después la armadura de otro de mis monstruos favoritos Que es la de Volvidon junto con la de Rathalos Que para efectos de esta guía en este caso No me haré la armadura de la Rathian Normalmente me hago la armadura de la Rathian después de las tres estrellas Porque es la misión urgente de dicho nivel Entonces en este caso no lo voy a hacer Sino que voy a hacer como una guía más generalista Más pensada en jugadores que Para jugadores que quieran pasarse lo más rápido posible el juego Si bien yo me estoy haciendo la armadura de hueso Que esto requiere cierto farmeo entre una y dos estrellas Yo recomiendo encarecidamente De que si quieren que el juego no les tome mucho tiempo Después de la primera estrella Venir a cazar y farmear a Grand Yagi Porque es como la armadura más fácil que tendremos para hacer Lo que haremos hoy día y como dice en parte el título de la misión Es terminar la armadura de hueso Y posteriormente cazaremos al Grand Yagi Que son estas dos misiones que haremos el día de hoy Así que la primera misión que haremos en este capítulo Va a ser entregar los huevos de cargua Esta misión para muchos evitan hacerla Porque es una misión de entrega Que consta de entregar un objeto Un objeto cargable Que tú tienes que Ahí vamos a ver más adelante Porque es una misión complicada Y mucha gente la evita La haremos por la siguiente razón Entregar un huevo Te da alrededor de 500 zenis Dependiendo del tipo de huevo Hay huevos que te suelen entregar 500 zenis Como son los huevos de cargua Luego están los huevos del desierto Que te entregan 1000 zenis Que son los que yo personalmente farmeo más Y luego estarían los huevos wyverns Que son los más raros de conseguir Que se consiguen principalmente En los nidos de Valga la redundancia Wyverns Yo diría que las misiones de entregar huevos Son casi tan importantes Como las misiones de De cacería O de recolección Porque son las que principalmente Nos entregarán más dinero Que el resto de misiones Y esto muy poca gente lo sabe O si lo saben Prefieren no hacerlas Porque al fin de cuentas En términos de rendimiento Y versus Tiempo Por así decirlo Suele ser Como más preferible Cazar monstruos Para conseguir el dinero De forma natural Sin embargo Las misiones de huevo Para el caso Como este En el que necesitamos El dinero ahora Suelen venir bastante bien Bien Aquí estamos en nuestro mapita Yo me olvidé De dejar las cosas Del video pasado De hecho aquí tengo varias cosas Se me olvidó Perdón Pido perdón Pido perdón Ya Los huevos garguas Creo que esto lo vimos En En directos Directos Creo que esto lo vimos En videos pasados Y me tiro aquí un buffito Porque nos va a servir Ahora mismo Pa Bueno No funcionó Esperemos que no desaparezca Los garguas No, no No desaparecen Rayos Va a estar complicada la misión Rayos Ahí está Perfecto Y ahí se tira para atrás Nosotros Regolectamos el huevo Y ahí está Dejemos que escape No más Perfecto Es complicado Tienen que pillarle el lado Y pegarles Justo por la espalda Idealmente con el arma Si no con el pie Igual se puede A mí no me salió No sé por qué Para que les solte el huevito Y como ven Hace como un saltito Hace un salto El garguas Básicamente Y deja el huevo Si tienen Buena o mala suerte No sé cómo Describirlo Les puedes Soltar el huevo dorado Que se vale mil Y ahora no hay garguas Vale Creo que esta misión Si la habíamos hecho O no No recuerdo Debí de haber dado El ejemplo Si de este tipo de misión ¿Ven? Ahí Hace ese saltito Cuando deja el huevo Si ustedes quieren Matan al garguas Para tener la carne Bueno Después también Hay que comprar La El asador barbacoa Para Cocinar la carne Apuesto que Ahora que vuelva No van a haber garguas Acá Para el tercer y último huevito Cuida aquí Con los bichos Si nos botan el huevo Literalmente Perdemos la misión Tienes que tener Mucho cuidado Por eso Estas son De las misiones Como más Complicadas De hacer Porque requieren Tener mucho cuidado Y mucha suerte Yo en mi caso Estoy teniendo Suerte No me han botado Ningún huevo Mira cuidado Está el bulldrome Ah no Son bullfangos Ven Y ahora ya no Están los garguas De acá Entonces Deberíamos ir Directamente Por los garguas Que están en la zona 6 Porque sé Que van a estar ahí Voy a echar un vistazo A la zona 7 En una de esas La hacemos de oro Y todavía siguen ahí Entonces son dos zonas Solamente las que tengo Que atravesar La 4 y la 1 Ven Hay todavía Garguas aquí Tengo que Ustedes se agachan Hasta que los garguas Ya estén como Despistados Por así decirlo Por ejemplo El de ya Ya está listo A ese le podríamos pegar Tranquilamente Y nos lo daría El huevo Menos Están en alerta todavía El sigilo Sinceramente En la tercera generación Solo sirve para los monstruos Checos Ahí Ahí pegámosle Bueno Cuidado Aquí está el bulldrome Deberíamos Volver a la zona En que estamos Por seguridad Más que nada Si se va ¿Cierto? Vale Se fue De aquí Lo que yo recomiendo Es venirnos Por todo el borde Porque los bullfangos Están todos a la derecha Entonces nosotros Nos venimos Por el borde Por el borde Por el borde Y aquí ya no nos van a ver Entonces Idealmente pasar detrás De esta choza Que está destruida aquí Ahí están viendo Por donde voy a pasar Pasar por aquí Es como la ruta Más segura No tenemos ni que correr No tenemos ni que Gastar stamina Ni corremos riesgos Los que sí podrían llegar A botarnos el huevo Son los kelvis Pero es muy Raro que suceda Tendríamos que Tenerlos literalmente Encima Y que hagan Su gesto Su cornada Cuidado Uff Me la vi Que hagan Ese gesto No No lo hizo Pero Cuando sacude en su cabeza Si estamos lo suficientemente cerca Nos pueden empujar Pero Es muy raro Que pase eso Luego ya tenemos La zona 1 Que los Banabra No suelen ser Un problema Pero igual hay que estar atentos Con ellos Porque uno nunca sabe De repente se Acercan mucho Y Te matan Dolor Es muy terrible Cuando un Banabra Te bota el huevo Muy terrible Con esto ya terminamos Ya Así que Estamos listos Gente La recompensa Dejada por los huevos De gargua Yo la Vamos a revisar Ahora Después de Cuando estemos En la pantalla Final de la Misión Y les diré Con exactitud Si es más recomendable Farmer huevos de gargua O huevos de wyvern En el desierto La caja Así de objetos Sin Sin tanto Sin Llena de poción Y ni nada Es como rara de ver Bueno Otra razón Por la cual Recomiendo yo Hacer Algunas misiones De huevos Sobre todo Las que Después nos van a Seguir dando Tanto En el gremio Como en la aldea Es porque Algunas veces Nos pueden dropear Huevos de acero Los huevos de acero Se venden por un buen precio En este caso Mil cenis Así que Recomendable Guardar una gran cantidad De este tipo de huevos de acero Para después venderlo Cuando estemos Faltos de dinero Y siguiendo estos pasos Tendríamos lo que sería La armadura Nuestra primera armadura completa Para cornamuceros Que sería La de hueso Las habilidades que nos otorga este set Que son muy buenas Son recogida más una Que para rango bajo Viene bien Porque siempre vamos a estar Constantemente recolectando Flautista Que una habilidad Que hace que los efectos De las melodías De cuernos En este caso También creo que Los de la cornamusa Duren un poquito Más de tiempo Y una habilidad Sumamente buena Con cornamusa Que es el Aturdidor Que nos permite Aturdir mucho más fácilmente Al monstruo Que esto Con unas cornamusas Como es un arma De daño contundente Viene muy bien A la hora de cazar Esto ahora ya lo vamos A ver Y lo pondremos en práctica Contra el gran yagi Como vendimos El huevo de plata Podríamos comprarnos El asador barbacoa Que cuesta 560 centis Aquí en la tienda Ahora finalmente Llegamos a la segunda Y última misión De este capítulo Que es la Misión de cazar Al gran yagi Ya podríamos decir Que ahora Empieza el juego Así que Como consejos A la hora de prepararse Contra el gran yagi Es Haber mejorado mínimamente Sus Armas De yukumo Esto por qué Si se fijan bien Las armas Normalmente de yukumo Tienen la palabra ahí Espada Ant yukumo Hacha Yukumo Ant El ant Significa Antigua Cuando lo mejoramos Se convierten en Hacha yukumo A secas Ya Esto es lo que yo hice Con el silbato De yukumo Lo mejoré Luego de Haberlo mejorado A silbato yukumo A secas Nos permitirá mejorarlo A silbato yukumo Plus Que esto ya sería Para seguir con la rama De yukumo De momento Nosotros nos concentraremos En lo que sería Ir a cazar A el Gran yagi Y ya en el próximo capítulo Continuaremos Haciendo las demás Misiones Que nos faltan Para seguir avanzando Y pasar El rango De dos estrellas En la aldea Bien Aquí nuevamente Tenemos En la caja De objetos Tenemos Lo que serían Las materiales Que dimos En el video Del tutorial Las trampas Algunas carnes Trampa Bombas de luz Bolas de pintura Raciones Primeros auxilios Y el mapa También las tenemos Las piedras de afilar Y un dato importante Que son las bebidas frías Que las necesitaremos Para ir a las zonas Más calurosas Del desierto Pero para efectos De esta primera misión Y esto es un poco trampa No usaremos Las bebidas frías Porque El gran yagi No va a las zonas Más calurosas Del desierto Es como Capcioso Ya gran yagi Suele aparecer Entre las zonas 5 4 Y las 7 A veces Es muy raro Si Pero a veces Aparece en la zona 8 En mi caso Creo que Aquí muestra cinemática Así que Debe estar en la zona 5 Aquí está Y ahí va Lo aturdimos Gracias a la habilidad De aturdidor Normalmente Esto demoraría Un poco más Pero como tenemos La habilidad Entonces Lo hacemos Bastante rápido Ahí ven Este Cuerno de casa Tiene las 3 Melodias primordiales Las de ataque Y las de defensa Así como Tiene otra De anular viento Que nos va a venir Muy bien A futuro Como ven El gran yagi Aún Jugándole bien Te va a quitar vidas Así como Inconscientemente Puede ser problemático Luchar contra él Sobre todo Si no estamos preparados A enfrentarlo De lo contrario Si venimos aquí Todos chetos Con otra arma Un arma que se maneje mejor Si o espai Escudo Katana O hacha de espada Lo pueden derrotar Muy fácilmente Otra vez aturdido Esto es Pero Espectacular Vale Azul, azul y rojo Nos dan nuestra melodía De anular Todos los vientos Ven Cancelado todo viento Y deberíamos afilar Ahora Será como Lo recomendable Buah Y así es como Nos quedamos Sin posiones Ya está Listo Y ahí Regresa A su caverna A su caverna Cavernosa Lo podríamos intentar Capturar De hecho Tenemos las trampas Y la Las bombas tranquilizantes Que nos dan Y ahí está Lo que voy a hacer yo Va a ser una jugadinha Un poco Rastrerinha Vamos a poner la trampa Acá atrás Si es que Nos permiten Los grandes Los grandes Yaggies Lo despertaron Maravilloso Bueno Puse la trampa Más o menos rara Porque pensé Que iba a voltearse Para acá Pero Pero bueno Nos vamos a quedar aquí Para que El gran Yaggie Venga para acá ¿Puedes venir para acá Yaggie? Por favor Ya Notas Al capturarlo Lánzanle Una sola bola Una bola Perdón De tranquilizante Antes de que caiga la trampa Y luego cuando caiga la trampa La segunda Para que no Malgasten sus Bombas tranquilizantes Como lo acabo de hacer yo Pero bueno Porque las bombas tranquilizantes Como no son de suministro No las podemos quedar Entonces Podemos Farmear de esta manera Bombas tranquilizantes Y nos ahorramos Comprar El material de tranquilizante Y material bomba Para combinarlas En el baúl Entonces Es mucho más fácil así Voy a explicar aquí Aprovechando que estamos Ya en la pestaña De recompensa Esta es la recompensa Que naturalmente Nos dan Por una cacería Es poca Y Los cuadros De acá abajo Esto solo nos lo darán Cuando Cuando sea Una misión de captura O sea Cuando capturemos al monstruo Entonces aquí Aparecerán los objetos Que normalmente Nos dan por captura El cuello Yagi Puede salir Tanto por captura Como por caza Entonces Es aleatorio En mi caso Tiene mayor probabilidad De salir Si es captura Porque te puede salir Tanto aquí arriba En los cuadros rojos Como acá abajo En los cuadros azules Bien Y eso sería todo por hoy Esto fue el capítulo De La guía Para principiantes Aquí avanzando En las dos estrellas De la aldea En el Monster Hunter Portable 3 Espero que les haya gustado Este video Les haya servido La información que Pude compartir Con ustedes Ya en los próximos videos Seguiremos avanzando Y seguiremos mejorando La corona musa Y la idea mía Es pasarme todo El rango bajo Por lo menos El de la aldea Y parte del gremio Enseñarles a ustedes Cómo avanzar En estas dos partes En solitario Idealmente Porque son de las cosas Que más me han pedido En comentarios De youtube De que si Cómo les puedo ayudar En una guía De pasarse la aldea Si se puede pasar El gremio en solitario Y todo esto También Cómo jugar Con una musa Propiamente tal Entonces Yo aquí Les traigo esta guía Más que nada La he ido adaptando Con el tiempo Tratando de explicar Algunas básicas Y así Tratando también De que sea Una especie de guía Para ayudarle a avanzar No solo si juegan Con la musa Sino que si juegan A un nivel Más o menos general Cualquier arma Espada y escudo Espada larga Hacha de espada Etc Etc Dicho esto Me despido Un besazo Un abrazo psicológico Y no soy trios Pero les deseo Muy buenas noches Chau 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 Gracias por ver el video.